Y como somos un poquito rockeros, nos vamos con un tema que se llama A la Vera de la Ruta y de verdad, muchas gracias, muchas gracias de vuelta a la 20 que se vino hasta acá en mi corazón. A la Vera de la Ruta Dicen que acá el viento se pierde viejo Dicen que son como libres de noches dando mirada Dicen que son libres de noche en la soledad Dicen que son libres de noche en la soledad Dicen que son libres de noche en la soledad Dicen que son libres de noche en la soledad Dicen que son libres de noche en la soledad Dicen que son libres de noche en la soledad Dicen que son libres de noche en la soledad Dicen que son libres de noche en la soledad Dicen que son libres de noche en la soledad Dicen que son libres de noche en la soledad Dicen que son libres de noche en la soledad Dicen que son libres de noche en la soledad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!